Tú eres primavera, tú llevas en tu ser dureza de adevera, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, que nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Mi piel del amor no traigo de aboleño, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las manas, y nunca me entretengo a ver si me amas. Le doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin recorrer me conquistaré que sí me da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, no buen año, mañana te indigo. Y dicha visión a nadie será chico, por eso la visión es todo lo que tenemos querido. Poeme de afición, amigo de las barras. De noche mi timón navega sin amarras, el ancho de lo peón me atrapa entre sus garras, si hay vida, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y solamente tengo una vez sin amas, les doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin recorrerse porque se dejen sin estar agrada. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana bendigo, y dicho mi dolor, a nadie es el amigo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. El güero, el güero y su dueto, el minuto de gato. De aquí a Cuba, señores. Vámonos, de aquí a La Habana, aquí nosotros tenemos una comisión a La Habana, que tenemos que conmover lugar. Aquí en Estados Unidos, te echo un grito, te voy a salir. Exactamente. No, 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 no. Tengo muchas ganas porque si no... Te me secó la garganta, bueno. Echate otra. ¿Cuánto? No, 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 no.